Hola que hay, aquí Julen Urchegui, fotógrafo y filmmaker, y en el día de hoy os traigo un vídeo muy novedoso. Hace un año que me hice con una de mis adquisiciones más potentes hasta el momento, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K. Y esta semana ha sido cuando Blackmagic ha sacado la versión Pro de esta misma cámara, por lo que creo que es el momento indicado para hablar de ella. Pero antes, vamos con la intro. ¡Suscríbete al canal! ¿Vale la pena o no? Hablemos entonces primero de la versión 6K que sacaron aproximadamente hace un año y luego pasamos a hablar de las nuevas características de la versión Pro. La Blackmagic Pocket Cinema Camera, como bien dice el nombre, es una cámara de cine pequeña con una calidad impresionante. O sea, os haría reventar la cabeza. Estamos hablando de una cámara con capacidad de grabar 6K en RAW a 50 fotogramas por segundo. Hasta ahora la mayoría de cámaras que estaban saliendo al mercado tenían en su máxima resolución la cámara lenta capada. Podías grabar como mucho a 30 fotogramas por segundo, nada más. Pues Blackmagic en ese sentido ha roto todos los esquemas. Repito, 6K, 50 fotogramas por segundo en RAW con 12 bits de color, 13 pasos de rango dinámico. Y además cuando lo compras te regalan la versión Studio de DaVinci, un programa de edición que la verdad es que me ha dejado sin palabras. Esta cámara me ha permitido dar un salto enorme en cuanto a la calidad de mis producciones. Y por eso no me podía resistir a hablaros de ella. En cuanto a características de vídeo, otra cosa que no he dicho es que tenemos la opción de grabar a 5,7K a 60 fotogramas, a 2,8K a 120. 4K por ejemplo se nos mantendría también la velocidad de fotogramas por segundo a 60. Y en 1080 por supuesto también como a 2,8K a 120. Uno de los fallos que le podríamos poner a esta cámara es que por un lado no tiene autofoco continuo, es decir, nos toca trabajar con un enfoque manual y que no tiene estabilizador interno. Pero estas dos cosas tampoco las suelen tener las cámaras de cine, ya que el enfoque manual es mucho más seguro y suave y el estabilizador normalmente va de la mano de un gimbal, de un steadicam o de un accesorio que nos dé la estabilidad en la propia cámara. ¿Ha mejorado alguna de estas dos cosas la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro? No, porque no son necesarias, o al menos en el mundo de cine. Entonces, ¿qué es lo que trae la versión Pro? Os preguntaréis. Pues la versión Pro nos trae cosas muy interesantes y ahora mismo vamos a hablar de ellas. ¿Sería mucho pedir que os suscribierais al canal, que dejaseis un like, un comentario y que lo compartieses por ahí? Mira, con que hagáis una de estas cosas me vale. No estoy pidiendo mucho. La versión Pro de la 6K trae algo que la mayoría de usuarios de la gama Pocket echábamos de menos y es una pantalla abatible. Esta pantalla sigue siendo de 5 pulgadas, como era antes, y táctil, que nos da acceso a un menú súper intuitivo, una cosa que agradezco mogollón en la marca Blackmagic. Han optado también por cambiar de baterías, ya que antes se usaban las LP-E6 de Canon y ahora se usan las NP-F570, que dicen que duran algo más. Junto a este cambio también han actualizado el Grip, un Grip que también va con baterías NP-F570, bastante más barato además, 100€ más barato que la otra versión, y el cual puede funcionar con 3 baterías simultáneamente. Ya que no necesita que quitemos la batería que va normalmente en la cámara. Viene instalada con la colorimetría de la quinta generación, que tiene unos colores más fieles y más información en claros y oscuros. Otra de las cosas que han metido a esta versión Pro, que a mí, sinceramente, me flipan, es el sistema de filtros integrados de ND2, 4 y 6. Por otro lado, nos han quitado la limitación que teníamos en la 6K para grabar a 4K DCI en Blackmagic RAW. Cosa que se agradece mucho, porque yo, por ejemplo, cuando quiero grabar en Blackmagic RAW, tengo que estar tirando al fin y al cabo a 5.7K o 6K. Y a veces, pues, no es ni necesario. Aparte, le han añadido una entrada más de Mini XLR, la cual puede ir alimentada con 48V, que vienen muy bien cuando utilizamos micrófonos que necesitan Phantom Power. Le han implementado la posibilidad de meter un visor electrónico a esta versión Pro, la cual vale 580€, cosa que me parece muy caro, pero puede venirnos muy bien cuando tenemos mucha luz y no podemos ver la pantalla. Todo esto viene de la mano, por supuesto, de un cuerpo más grande, lo cual quiere decir que no podemos utilizar las jaulas que estábamos utilizando en la 4K y en la 6K, pero sí el resto de accesorios. Estos son todas las cosas que le han metido a la versión Pro. En cuanto a la calidad, quitándolo de la colorimetría y la posibilidad de grabar 4K en V-Row, no han metido nada más. Sigues teniendo los mismos fotogramas por segundo en 6K, en 2.8K y todo lo demás se queda prácticamente igual. El tamaño del sensor creo que es el mismo también, un Super 35, por cierto, que no lo he dicho. Y sí, todo esto en un precio súper competitivo, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuánto vale esta versión Pro de la 6K? Os preguntaréis. Pues vale, nada más, ni nada menos que 2.562,90€, iba incluido. ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? ¿2.562,90€? ¿Lo he dicho bien? Sí. Es un precio de verdad, lo vuelvo a repetir, súper competitivo. Pocas cámaras tenéis con esta calidad de imagen a este precio. De hecho, la versión 6K cuando salió era más cara, valía 2.800€, cosa que ahora ha cambiado. Y de hecho voy a mirar los precios de las tres gamas de la Pocket Cinema Camera. La versión 4K vale 1.193€ y recordamos que puedes grabar en 4K, 50 o 60 fotogramas por segundo, no me acuerdo, en Blackmagic RAW a 12 bits, por una cámara de 1.100, 1.200€, redondando, en un cuerpo súper compacto. He de decir que esta cámara tiene un sensor bastante pequeño, un micro 4 tercios, que afortunadamente con un Speed Booster podemos convertirlo en un Super 35 o en una Full Frame incluso. Cosa que recomiendo bastante si vais a compraros esta cámara. Y la 6K vale 2.030€, cosa que me parece alucinante. Os lo digo en serio, o sea, no me puedo imaginar el éxito que está teniendo Blackmagic con estas cámaras. Muy bien, pues ha llegado la hora de reflexionar un poquito. ¿Vale la pena actualizarse la versión Pro de la 6K? Pues yo sinceramente no lo voy a hacer, porque en cuanto a calidad tenemos las mismas posibilidades, exceptuando que tengo capado el 4K en Blackmagic RAW, pero bueno, que es un mal menor. El tema de los NDs se puede solucionar utilizando NDs externos, cosa que ya hago. El tema de las baterías también lo tengo solucionado, de hecho utilizo estas pedazo baterías de NP-F970, creo que son, que aguantan un montón. El tema de no tener una pantalla abatible también lo tengo solucionado con un monitor externo, el cual estoy utilizando ahora mismo para verme, cosa que con el abatible no podría hacer. Y en cuanto a la entrada Mini XLR que le han metido extra, la verdad es que no lo he hecho en falta, porque ni siquiera he utilizado la única que trae la cámara. Pero bueno, si estas nuevas características que le han añadido a la versión Pro de la 6K son relevantes o no para ti, ya es decisión tuya. Creo que es algo que tienes que valorar tú mismo, dependiendo del dinero que quieras invertir. Pero desde luego yo, que ya tengo la 6K, no voy a actualizar. Ahora, si llevas ahorrando un tiempo para la 6K y esta versión Pro crees que te vale la pena, cómpratela porque os digo que es una cámara brutal. Me atrevería a decir incluso que esta cámara es la mejor de 2020 y puede que sea también la del 2021. Dentro del rango del precio que tienen estas cámaras, por supuesto. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido algo nuevo, que os hayáis entretenido y que os hayáis divertido un poquito. Y no olvidéis que nos vemos la semana que viene con más ganas que nunca. ¡Gracias!